bienvenido a un nuevo vídeo de wilfred 28 en el día de hoy vamos a hacer vamos a preparar uno unos sándwiches con el primo aquí que el chef vamos a ver que lo que él dice si él la aplica de verdad a verla a lo que es el pan a lo que el pan y esas cosas hay cualquiera tiene que inventar el dique que hace una vaina de que riquísima digo con pan vamos a ver qué lo hace aquí tenemos que esto porque eso que eso salame y lo que es 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 y para de como que el primo por con esa vez a ver qué es lo que vamos a tirar el arte aquí tenemos el primo haciendo ya lo que creo que está haciendo el primo yo no sé Y yo tampoco ¿Qué es lo que está haciendo, Flo? Y partiendo el queso Ah, no, si era eso yo, eso lo estaba viendo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ya, Chiroco, dale, mueve eso suave Eso me chispeó Ah, no, pero así entonces tú no Ah, no, ahora sí, podemos comer Ya, me trabajó Me trabajó, pues como yo me quejé de una vez que no se lo estoy comiendo Me dio un pedazo de una vez Me trabajó ¿Cuántos peluches? El hueso, los 300 para acá hoy fue Está lindo, pa Dí que el mejor del planeta, ¿dí que? El mejor no Haciendo pan Oye, qué chelcha Mejor, el mejor haciendo pan Mira, mira No, pero tú fuiste a la universidad para aprender eso Qué Lросa Él, eso fue lo que llama el peluche Peluche Pasa la liga y la higiene ante todo y como va eso y poco tú usaste lo que yo no me usó el hueso pero tú lo hiciste extra web extra doble 10 de 10 guau que más donald de que dime que más donald de que está en el cuarto uno está viendo que así cuantos peluches eso qué es eso eso no y qué es esa cosita que tiene y cuántos peluches dios mío luches yo no me sé vaso y es bomba llena lo tanto ya tú sabes una prodón y todo frío ya niños pero mucho que se lo coma porque no comentando cuántos peluches reto eso para acá para la mesa niño tú estás loco qué papel de que tú vas a ver en par de minutos cómo va a estar eso el cuenzo pero tener un felino